Luego de haber sobrevivido en un bloque con mi fan loca Termine atrapado en una barrera de un bloque con mi fan Ahora deberé sobrevivir a un chum Pero ese no es el problema Ya que tendré que sobrevivir a 3 fan locas Que quieren casarse conmigo Y si no lo hago pues moriré En este reto deberé cavar hacia abajo Para escapar de ella sin sobrevivir Así que deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta fan Ahora si, comenzamos Estoy aquí en esta habitación por favor Que no me siga esa chica Esta bonita, esta hermosa Esta camita, esta preciosa Mira, hay bananitas, hay panes Hay pechera y cositas No, 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 aquí estoy seguro, seguro, seguro Vamos para afuera ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué casas allá tú? Volvimos a estar juntos Por fin saliste de casa ¡No! ¿Y quiénes son esas personas? ¿Qué? ¿Qué hay una camina? Claro, son súper fan tuyas Así que les dije Por favor, venid conmigo De donde vive Y estamos aquí para preciosa hermosura ¡No! ¿Pero por qué? No, no, no Ahora son tres Se me triplica el problema Pero bueno Estoy feliz de que ustedes están por allá lejos Y yo tengo toda esta isla para mí ¡Chicas! Quiero que ahora empiecen a construir Porque quiero estar al lado de mi mayor ídolo Así que rápido Yo no me voy a ensuciar las manos ¿Qué? Sí ¿Qué? ¡Rápido dije! Hasta las manos Hermano ¡No! Empezaron a talar ya No, yo tengo que irme para abajo Para abajo Tengo que escapar de esto ya Vamos, talamos Talamos No, no quiero pasarlas juntos Y dar a nuestras mascotas Comer manzones ¡Déjate construyo rápido! No, no Uy, como las trata esa chica No, no, no No me quiero imaginar estando a su lado Ope, me va a tratar súper fatal Cariño Vi que te metiste en un huequito Te voy a ayudar a que no te pase nada malo Yo no tengo Yo no tengo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quítese, quítese, señora! ¡Quítese! ¡Contigo! Corre, huye, 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 huye ¡Estás jugando en tierra! ¡Ay! ¡Ya! Pero no me pegues, tonta ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Pero, pero qué hacen aquí ustedes! ¡No, no, no! ¡Puede a estas chicas! ¡Estas chicas! ¡Están aquí conmigo! ¡Vale! ¡Dale más rápido! ¡Dale más rápido! ¡Kepley! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo, listo! ¿Dónde estoy, no saben ni dónde estoy? Vale, huye un poco más Agarra un poquitico de estos materiales Para equipar un poco Y poderla asesinar ¡Sí! ¡Vamos a acabar con su vida! Sí, vamos a trapar y te cazarás con ella ¡Ok, ok, ok! ¡Aquí, ok! Agarramos un poquitico de oro ¡Mi amor! ¿Me escuchas de por aquí? ¡Mira hacia arriba! ¿Qué? ¿Cómo que? ¡No! ¿Cómo que? ¡Ajope! ¡Ya me alcanzaron! ¡Me alcanzaron! ¡Ay, mi nieto! ¡Quitaron todo este reto rápido! ¡No me piquen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Ya dejó de poder! ¡Quítate rápido! ¡Cosa asquerosa! ¡Ay, diamante! ¡Ay, diamante! ¡Pero no tengo pico para que me den diamantito! ¡Ah! ¿En dónde? ¡En dónde se caió! ¿Qué es esto? ¡Uy, chicas! ¡Aquí hay reto! ¿Qué? ¡Vamos a agarrarle para hacer una hermosa trampa Y atrapar a esa hermosa ranita! ¡Masqui! ¡Ya, pues, ya voy! ¡Trabajo! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡¿En dónde estamos?! ¡Ay, no, no, no! ¡Eh! Creo que te diste cuenta de mi habitación ¿Cómo que de mi habitación esta cosa? ¡Mi hermano! ¡Y por qué tanta foto mía! ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, pues las hijas me ayudaron a elegir las mejores fotos donde te ves ¡Mira, esta es una de mis favoritas! ¡Qué buena habitación! ¡Aquí tú! ¡No, no, 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 no! ¡Pero ya está bien! ¡Ay, no, no! ¡Pero aquí debe tener algo! ¡Debe tener algo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy, necesitas alguna! ¡Ay, yo no me he hecho mis calzones! ¡Es un atrevido tan rápido! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, rosaditas! ¡Debes mirar unas cosas! ¡Ay, qué quieres ver! ¡Pero, no! ¡Qué atrevido! Si solo querías algo de mí, me lo tenías que pedir ¡No, no, no! ¡Uy, pero muchísimas gracias por la armadura, eh! ¡Me encantó bastante! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡De nada! ¿Quieres algo más? ¡No, no! ¡Oh! ¡Tengo un cuarto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y tengo muchas más cosas para darte! ¿Qué tenía? ¡También tienes que casarte conmigo, barrocho! ¡Sí, chica! ¿Y por qué tienes un cuchillo y está lleno de sangre? ¡Aléjate! ¡Vale, vale, vale! ¡Acá, mi amor! ¡Vale, hagamos una cosa! ¡Sí, hoy hay boda! ¡Estás bien! ¡Me voy a casar! ¡Pero tienes los anillos por casualidad! ¡Es mierda! ¿Los anillos? ¡No, no tenemos! ¡Trajiste los anillos tú! ¿Verdad? ¡Pero te vas a encontrar los anillos! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Pero ella se supone que lo tenía que haber tenido en su bolsillo! ¡Escapo, escapo, escapo! ¡Escapo! ¡No, no, no, no me la pepare no tener los anillos! ¡Oh, oh! ¡Hay hierro, hay hierro! ¡Hay hierro, hay hierro, hay hierro! ¡Me llevo todo el hierro, me llevo todo el hierro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me llevo! ¡Espérate un momento! ¿Pero por qué? ¿Por qué te tengo que esperar? ¡No quiero que te... ¡Falta, pese! ¡Te tengo que decir que no quiero que me dejes en paz! ¡No te voy a dejar en paz! ¡No, no, no! ¡Me pertenece! ¡No, no, no! ¡Mira, hagamos un trato! ¡Hagamos un trato! ¡Pero tú déjame hacer un par de cositas y... ¡Oh, dame un pico de... ¡Mira, con un pico de hierro me caso de una contigo! ¡De una! ¡No escapo más! ¡Ay, no solo tengo de piedra! ¡Porque ya sabes! ¡Avance! ¡Pero no, no, no! ¡Yo, yo! ¡Yo soy un hombre que necesita más cosas! ¡Dame uno de hierro! ¡Si me ando uno de hierro, cumplo con todo lo que deseen! ¡Ahí tienes tu pico de hierro! ¡Ahora cásate! ¡Ah, bueno! ¡Oye, pero no te acoso! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muchísimas gracias por el pico! ¡Curre, corre, corre! ¡Vale! ¡Hay que huir! ¡Campa, se escapa! ¡Vale, rápido, 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 Irma! ¡Por este lado! ¡Por este lado! ¡Que no me vean, que no me vean! Voy a agarrar estos bloques. Voy a hacer como de que... ¡Ya, pero acá! ¡Sí, derecho! ¿Dónde está? ¡Y perdió! ¿En dónde se metió? ¡Vale, vale, vale! ¡No salió! ¡Atrápido! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! Yo aprovecho, me corro un poquitito por acá y... ¡Ok, ok, ok! ¡Hay diamante, hay diamante, hay diamante! ¡Me sirve! ¡Tengo diamante! ¡Uy! ¡De a poco me voy a librar de esa sucia! ¡Y ahora sí con tus amigas también! ¡Hola! ¿Estás por acá cerca? ¡No estoy cerca! ¡No estoy en ningún lado! ¡En ningún lado estoy yo! ¡Vamos por aquí! ¡Diamantitos! ¿Es para ver, Juanjo? ¡Aquí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Tiremos diamante! ¡Ahora con el diamante hacemos esto! ¡Chocas, ayúdenme, por favor! ¡Necesito que uno vaya por allá! ¡Y otro por acá! ¡Un primero que la encuentre! Bueno, pues... ¡Se gana un premio! ¡Porque un beso seguro que no les va a dar a ustedes! ¡Un premio! ¡Uy! 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 Bueno, bueno, y no, yo me estoy equipando un poquitico más Me hago aquí la armadura, diamantito aquí Hacemos un casquito Aquí todo rápido ¡Vale, vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Por ahí las veo cerca! Están cerca, están cerca ¡Pero no saben en dónde estoy! ¡No saben en dónde estoy! ¡Vale! Aquí Y nos falta esto ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Déjame hablar contigo! ¡No, no, no! ¡No te voy a decir en dónde estoy! ¡Cuántas veces te he dicho que te alejes de mí! ¡Que desde que llegaste todo me ha arregnado todo! ¡Ah! ¡A ver! ¡Mitiroso! Ok, ok, vamos bajando ¡Uy! Están ahí abajo Ok, ok, ok Hay que bajar con cuidado Con cuidadito Vamos para arriba Mira, acá hay oro Y puedo agarrarlas para de pronto Se llegue a ver Ya no lo gasté, Fiaty Ven y cásate con tu fan Acá hay hierro Hierro, hierro, hierro Necesito bastante hierro Vale, agarramos por aquí Hierrito ¡Listo! ¡Chicas! Todavía no lo encuentro por ningún lado ¡Estáis haciendo pasadizos y haciendo nada! Acá estamos buscando Es nuestra culpa que sepa esconderse Sí, es como una rata ¿No salen? ¿Dónde estoy? Mejor escalen hacia abajo He regresado a esta habitación A ver si no guardan nada más por aquí A ver, no tienen nada en sus cajones Ay, no trae los pan ¡No, no! No trae los calzones ¡A ver, por aquí! ¡Estás por acá en esta pared! ¡Te escucho! No estoy ¡No, no, no! ¡No me escucha! No me escucha porque mira Ahí está abajito Ahí ya le estoy viendo como los nombres Sabes, no conseguí los anillos Pero ya verás la sorpresa que te tengo pronto ¿Sí? ¿Cómo que sorpresa? ¿Me tienes una sorpresa? Sí, tú sigues bajando ¡Ya dirás! No, no No sé, no sé Con ese tono de voz No me convence mucho de que siga bajando Agarremos nuestro Esa es la misma manera que tienes de escapar ¿Qué? ¿Ese tono de voz? Vale, cogemos aquí Esto, esto por aquí ¡Uy, tenemos mesa! Podemos encantar un poco Pero necesito más lápiz lazuli Ah, pero sí tengo aquí Vale, agarramos acá Y vamos a encantar un poco Sí que sí ¿Pero cómo es posible? ¡Sólo puedo encantar una sola cosa! ¡Jopé! Bueno, ni modo, ni modo Tengo que conseguir más experiencia de alguna manera ¡Experiencia, experiencia! ¡Por favor! ¿Por qué? ¡Abre esa pared! ¡Quiero verte ya! ¿Cómo que pared? ¿Cómo que pared? Pero si yo no estoy en ninguna pared ¡Me estoy equipando! ¿Qué no entiendes? ¡Me escucho demasiado cerca! ¡Y ya quiero estar contigo! ¡Penso de menos! ¡No, no, 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 no! Pues yo no quiero estar cerca de ti ¡Yo ya debo! ¡Ya tengo que escapar de ti! ¡Ya quiero que desaparezcas! ¡Ay, por ahí la lluvia! ¡Pero me da flores para entrevirarte! Ok, voy a seguir bajando Pero con calma Por allá no voy a bajar Voy a irme por este lado ¡Uy! ¡Hay TNT! ¡No, no, no! Tengo que quitar toda esta TNT Porque si explotan Va algo ñonga A ver, quitemos esto Hay yunques por aquí ¡Oh, espérate! ¿Con un yunque? ¿Le puedo cambiar el nombre a esto? Mira, voy a ponerle La mamalona ¡What! Ahí está El coste de uno ¡Ya está! ¡Me quedé sin experiencia! ¡Estoy vacío! ¡Estoy vacío por dentro también! ¡Ok! Vale, vale Las TNT Las TNT me sirven para algo ¡Dime! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que te extraño! ¡Por favor! ¡Ven! No, no, no Pero si yo no quiero estar cerca de ti ¡Vale! ¡Sí, que sonido de mi voz! Por favor Tengo que ir Librarme de esta chica ¡Por favor! A ver, yo creo que ya es momento De ir para acá abajito A ver, caemos aquí abajito Aquí directamente ¡Eh! ¡Donde estoy! ¡Eh! ¡Me quité bastante! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¡No! Yo no me... ¡Señor! ¡Libérame de acá! ¡Señor! ¡Chicas! ¡Me trajeron las flores! Sí, aquí están, mira Unas bellas rosas ¡Rosa te dije que no hay rosas! ¡Es alérgico la rosa! ¡Francisco! ¡Ratno! ¡Es pa... ¡No, chicos! ¡No, no, no! Ya que estamos, dámelas ¡Ay! ¡Cómo se nota que no sirven para nada! ¡Hablame más bonito! ¡No, no, no, no! ¡Me estás asustando! ¡Señor Andiano! ¡Señor Padre! ¡Sálveme de aquí! ¡Quédate en silencio ahora! ¿Cómo? ¿Cómo que me quede en silencio? ¡No, no quiero! ¡Por favor, Padre! ¡Padre! ¡Por favor! ¡Mire! ¡Mire, mire! ¡Le doy una banana, Padre! ¡Yo sé que le encanta la... ¡Le encanta la... ¡Deje las bananas! ¡Se va a casar conmigo! ¡Toma, te doy una banana a ti! ¡La banana es mejor! ¡Es más grande! ¡Es más grande! ¡¿Y te va a gustar?! ¡No, yo te doy una rosa! ¡No, yo... ¡Oye, chicas! ¡No me gusta! ¡Vamos a empezar la ceremonia! ¿La ceremonia? A ver... ¡No, no, qué... Bueno, entonces aceptas a Acapley en santo matrimonio, fan ¡Claro que se acepta! ¡Yo no acepto! ¡Yo no acepto! ¡Yo no acepto! ¡Yo no pongo! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Es mío! ¡Ahoritica como se multiplicaron! ¡Muerde! ¡La mano que te alimentó! ¡Esa mano que me alimentó! ¡Tú fuiste y estás de abusadora con uno! ¡Pero a la vez que vi al señor Acapley, me enamoré! ¡Tú le quieres a él! ¡Sólo puede tener una mujer! ¡Y esa mujer de su vida voy a ser yo! ¡Puedo escapar de todo momento así! ¡Puedo ver lo que es bueno! ¡Vale, están discutiendo, están discutiendo! ¡Vale, perdón, pero me tengo que ir de aquí! ¡Yo no me quiero casar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Huye, huye! ¡Ustedes se portaron muy mal! ¡Todos se atrevieron a trincionarme! ¡Y esta manera en mi boda! ¡Mi boda! ¡Se están peleando! ¡Se están peleando por mí! ¡Yo voy a ser su mujer! ¡Corre, corre! ¡Huye! ¡Huye y escapa! ¡Huye y escapa! ¡Pero es que... ¡Espera un momento! ¡¿Dónde está?! ¡¿Qué?! ¡Me está buscando?! ¡Estás casado! ¡Me vamos a encontrar! ¡Gafley, tú vas a ser la única persona! ¡Y chicas, ustedes van a tener su merecido! ¡Se portaron muy mal! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Qué le voy a hacer a las chicas? ¿Qué le voy a hacer? ¡No, por favor! ¡No le hagan nada! ¡Tenid conmigo! ¡Les voy a agarrarme las orejas a cada una! ¡No, por favor! ¡No! ¡Soy tu amiga! ¡Espera! ¡Recuerda los momentos que pasaron juntos! ¡Por favor, no detente! ¡No, no, no! ¡¿Qué le están haciendo?! ¡No, no, no! ¡Ele jato de mí! ¡Pero! ¡Toma! ¿Qué le están haciendo?! ¡¿Qué?! ¿Qué le están haciendo?! ¡¿Por qué se escucharon golpe?! ¡¿Por qué se escucharon de todo?! ¡No! ¡No! ¿Se giran vidas?! ¡Me voy a quitar el amor de mi vida! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué estará pasando ahí arriba? ¿Qué es esto que me acaba de encontrar? ¡Ay, me llevo a eso! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pero hay blaze! ¡Hay blaze! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Es verdad! ¡Estamos en el mundo del nether! ¡Venga pa' acá! ¡Sucias! ¡Sucias! ¡Ay, antes de que llegue la fan! ¡Corre, corre! ¡Tenemos manzanitas! ¡Esta agua me protege un poco! ¡Vale! ¡Tenemos que subir! ¡Tenemos que subir! ¡Subir! ¡Subir! ¡Aquí! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Nos camuflamos! ¡A ver, agarramos un poco! ¡Un totem! ¡Casi tengo bastante experiencia! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Agüita, agüita, 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 agüita! ¡Vale! ¡Agüita, agüita! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Momento! ¡Nos camuflimos! ¡Nos camuflamos! ¡Ahí nos escondemos aquí! ¡Que los Blades no nos den! ¡Y nos comenzamos a chitar un poquito! ¡A ver! ¡Ay, netherite por aquí! ¡Me sirve! ¡Es que hay un chivo de frasco de experiencia! ¡No! ¡Yo me voy a chitar! ¡Ya con esto puedo encontrarme una mesa! ¡Y me encantar todo! ¡Ahora no tengo que preocuparme por el momento de ellas! ¡Pero voy a ir a buscarte, Capri! ¡Si me escuchas, quiero que sepas que estoy cerca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible que hasta acá la escucho? ¿Y sus amigas? ¿Sus amigas no las escucho ya? ¿Qué le habrá hecho? ¿Será que le hizo algo? ¿Habrá ocasionado algo ahí arriba? ¡Ay, no! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡Vale! ¡Me comí una manzanita! ¡Y tengo que luchar contra los Blades! ¡Y así conseguir ojitos! ¡Y irme de este mundo! ¡Así irme con la mamá de Francisco! ¡Para el otro lado! ¡Una varita, una varita, una varita! ¡Ok! Aquí cambio esto por el palo ¡Y ocupo otro cofre! ¿Qué hay aquí? ¡No! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¿Un peluche de acolote? ¡Armadura! ¡Y me sirve! ¡Y aquí están los ojos ya! ¡No! ¡Pero entonces yo para qué voy a matar a Blaze! ¡Y aquí ya están los ojos! ¡Y otra manzana! ¡No acolpe! ¡Bueno! ¡Y un escudo! ¡Vale! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Ahora! ¡Sucia! ¡Esta cosa no me sirve! ¡Me coloco esto! ¡Mi escudo! ¡Y ya estamos ready! ¡Tenemos los ojos! ¡¿Qué nos falta?! ¡Tenemos un peluche de acolote! ¿Por qué tenemos un peluche de acolote? ¡Un peluche de acolote! ¡Vale! ¡Esto me lo llevo! ¡Y con esto puedo engañar a la fan! ¡Sí! ¡Me puedo engañarla! ¡Que se vaya con este acolote de que tenga un premio! ¡Y así asesinarla por la espalda! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora tenemos que bajar y huir de estos Blaze! ¡Amor! ¡Tenemos que seguir con la boda! ¡Que yo no quiero boda! ¡Corre! ¡Ya sé que quieres! ¡Ya te escuché! ¡Voy a seguir tu voz! ¡No quiero boda! ¡Ay! ¿Va a seguir mi voz? Vale, mejor no hablo, mejor no hablo, me quedo callado ¡Ay! ¿Cómo es posible que me escuche? ¡Ay! ¡Tapi! 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 ¡Ay! ¡Listo, listo! ¡Ok! Aquí hay unas telarañas, quitamos esas telarañas ¡Pastelito! Bueno, no tengo hambre porque ya me comí la manzana A ver, quitamos esto La paja por acá ¡Pastelitos! ¡Pastelitos! ¿Esto qué es? Esto parece tamal ¿Qué son de estas cosas? A ver, voy a comenzar a aplicar esto Estos son algas Y las algas sirven para... No sé para qué sirven, la verdad Las algas... Creo que es algo inútil del Minecraft A ver, quitemos esto Esto Y me agarro todo esto Vale Ok Aquí ¡Horno! ¡Horno! ¿Qué tengo para fritar? ¿Qué tengo para fritar? No tengo nada para fritar Bueno, quítese, horno Aquí ¿Qué puedo fritar aquí? No tengo nada que fritar ¡Ni modo! Aprovechando Voy quitando un poquitico de porquería Que no necesite Vale, no necesito esto ¿Carbón? ¿Para qué? Estos pantalones ya no lo necesito Si tengo unos probazos de negrite La polote, claro que sí Lo que el resto no lo necesito Esta espada tampoco Estamos eliminando el inventario Hay que tener más cosas Y así Llevar Llevar no más Lo que la pila azul Pues podemos tener la pila azul Aquí TNT La TNT Sí La podemos hacer explotar ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Sí! ¡Cabón! ¡Cabón! Vale Ahora Quitamos pepitas de oro Guácala Ya tengo mantalos de oro Así que pa' aquí el oro Y esto Agarramos más diamantes Los ponemos así Es que mira Es que mira ese montón de diamantes Con esto puedo comprarme una mansión Y vivir Vivir privadamente Así que nadie me moleste Ni esa chica Fan que tengo desde hace rato Que no para de molestarme A ver La p*** La lleno No, no, no En este lugar de acá Seguro que por aquí Puedo salirte a la pista ¿Cómo? ¿Cómo? Ay no Ya la escucho cerca La escucho cerca Vale Me llevo todo esto Eso ya queda ahí En el olvido Ni modo Vale Comenzamos bajando ¿Por qué se tonó todo oscuro? Porque ya Casi no veo nada Está todo oscuro A ver Continuamos bajando ¿Qué es este lugar? Ay ¿Dónde hemos bajado? ¿Qué es esto? ¡Carnalito! ¡Capli mutante! Con que aquí terminó Ella me dijo Que Que lo había abandonado De que no era suficiente Pero aquí está ¡Aquí está! ¡No es suficiente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, me te lo tengo! Y tú también Aunque pienses Que no soy buena para ti Te tendré a la fuerza No, pero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué tienes Encerrado al Kepler Gigante? Sí Tan solo mira Mis amigas Me traicionaron ¡Y miren! ¡No! ¡No! ¿Pero qué hiciste con ellas? ¡Ella era tu amiga De tu vida! ¡Te iban a ayudar en todo! ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Con ellas Pero parece que No soportaron Mi obsesión Y terminaron Intentando enamorarse De ti ¿Y sabes cómo Lo pagaron Por tu Dios Soy la única La única que puede amarte? No, no Estás toda loca Estás muy loca Ya Aléjate de mí Aléjate Ahora Ahora mira Yo estoy bien chetado Y puedo derrotarte fácilmente Tú eres una simple humana Claro que sí Toma 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 ¡No van a derrotarme! ¡Cierto! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¡Estoy cuidando espadazos! ¡No mueres! ¡Pero precios! Porque mi amor por ti es mucho más grande Que cualquier golpe que me des Cualquier cosa que hagas Yo te amaré por siempre No, no, no Debe haber alguna manera de poder derrotar ¡Alguna manera! ¡Kapli Mutante! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, Kapli! ¡Corre! ¡No me estás siguiendo! ¡Ok, ok! Liberemos el Kapli Mutante y así Así me ayudará a derrotarla fácilmente ¡Quítese, señora! ¡Quítese! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a liberarlo! ¡Vamos a liberarlo! ¡Kapli Mutante! ¡Aquí te tengo! ¡Aquí te tengo! ¡Aquí! 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 ¿Cómo que ven aquí? ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí te hago un caminito para que salgas! ¡Kapli! ¡Sal! ¡Sal rápido! ¡Sal! ¡Sal! ¡No! ¡Pero por qué anda así! ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Mostro! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver quién! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver quién es más fuerte! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Sucia! ¡Cáete! ¡A los labios! ¡Cáete! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Soy libre! ¡Kapli! ¡No! ¡A ti te tenemos que arreglar carnalito! ¡Qué te pasó la cabeza! ¡Te hicieron un conjuro torrado! ¡Pero tranquilo! ¡Vamos a librarte! ¡Mira! ¡Todos estos carteles podemos quitarnos! ¡Ya no sirve de nada! ¡Somos libres! ¡Vamos! ¡Qué play mutante! ¡Oh! ¡Te arreglaste carnalito! ¡Te veo bien! ¡Oye! 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 ¿Qué te pasó hermano? ¡Ahora sí! ¡Estamos felices! ¡Estamos felices! ¡Ok! ¡Sí! ¡Estamos libres! ¡Te escucho! ¿Qué se está escuchando? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Está viva! ¡Está viva! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo es posible de que...? ¿Está viva? ¿Está volando? Yo te dije que la... Esas cosas que hacía raros que se iba para el cielo ¡Era del demonio! ¡Era del chamoca! ¡No! ¡No! ¡Está viva! ¡No! ¡Ya por favor! ¡Díjame en paz! ¡Díjame en paz! ¡Estaremos juntos hasta la noche! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!